Fue una situación que compartí con los capitanes de la Selección Nacional, se hizo unas consultas entre ellos, nosotros como cuerpo técnico también expusimos nuestro concepto y bueno, consideramos que esta hora sería muy positiva para encarar este juego y que nosotros como Selección Nacional seguro que vamos a tener que estar preparados para enfrentar cualquier horario en los diferentes países que nos va a tocar actuar como acá en calidad de nuestra localía. Y creo, desde mi punto de vista, que hay que considerarlo, por todo lo que es el bien del fútbol suramericano, creo que debe ser un tema para Conmebol, de acuerdo a cómo evolucione esta situación, que el día a día es cambiante por todo lo que significa, tanto para nosotros acá en Sudamérica como para nuestros talentos suramericanos en Europa. Eso lo conversamos el primer día con este grupo de jugadores. Como puede haber uno, puede que no haya ninguno, pueden que haya más. Tenemos que estar preparados por la pregunta de su colega anterior de Caracol sobre la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Estos jugadores, por sus condiciones futbolísticas, todos son jugadores elegibles de Selección Nacional, por lo que vienen desarrollando en la liga Betplay con sus clubes, el comportamiento, el nivel que vienen mostrando. Y no se puede asegurar nada. Y que cada uno de los jugadores que por uno u otro factor no estuvieron acá, seguro que van a tener la opción en la medida en que sigan con ese comportamiento, con ese crecimiento, con ese nivel que se sigan destacando y que puedan aspirar a estar en la Selección. Cada club tiene que atender las decisiones de los ministerios de salud de cada país, de los gobiernos de cada país. Y por eso debemos estar preparados para cualquier decisión que ellos tomen. Bueno, por el momento solamente hemos tenido conversaciones muy cortas con los profes, tanto el profe Jorge Serna a la sub-15, el profe Cárdenas a la sub-17, el profe Reyes de la sub-20, pero en ningún momento no podemos generar falsas expectativas sobre un posible microciclo. Y más cuando los calendarios internacionales de estas categorías también se postergaron por toda la situación de salubridad y donde no hay esa inmediatez tanto para ellos y respecto a lo de la posible competencia de la sub-21 seguro que quizás va a poder realizarse esa integración y quizás de esos trabajos que siempre hemos desarrollado con estas categorías. Con el inicio de lo que es la Copa América, todo eso lo tenemos evaluado, proyectado con un plan A, con un plan B, con un plan C, por todo lo que se puede presentar para esas fechas del, si no me equivoco, del 3, 8 y 12. 3 de junio contra Perú en Lima, 8 de junio contra Argentina en Barranquilla y 12 de junio contra Ecuador en Bogotá.